Ser diputado a los 18 Resulta y resalta que la Cámara de Diputados aprobó reducir la edad mínima para ser legislador Antes era de 21 años y ahora para ser diputado únicamente necesitas tener 18 añitos de edad Yo como siempre tengo 3 comentarios sobre este tema En primer lugar Es una cuestión polémica pero yo la verdad estoy a favor Me queda claro que a los 18 te falta madurez Es verdad Sin embargo si a esa edad ya puedes votar, ya puedes tomar, ya puedes trabajar Entonces no veo por qué no te den la oportunidad de buscar un puesto de elección popular En segundo lugar el verdadero problema no es si tenemos legisladores jóvenes o viejos No importa si en el Congreso hay hombres o mujeres, altos o chaparros Lo que importa es que no tenemos gente bien intencionada Históricamente nuestros diputados y diputadas son solamente levantadedos Necesitamos que a ese recinto llegue gente que realmente quiera hacer algo por el país Independientemente de si tienen 18 o tienen 77 años de edad Y en tercer lugar vamos a ver si los partidos políticos realmente le dan oportunidad a los jóvenes Una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que lo permita la partidocracia Porque normalmente no vemos candidatos jóvenes Normalmente las candidaturas son para los mismos dinosaurios de siempre ¡Adiós! ¡Adiós!